Lebron James fue expulsado de un partido luego de protagonizar un escandaloso episodio al propinarle un codazo a Isaiah Stewart, lo que provocó un altercado entre jugadores de los Lakers y Pistons. Yo soy Antonio y estas son las breves deportivas presentadas por 0-0. El diario italiano Tutosport anunció al ganador del premio Golden Boy 2021, el cual se otorga al mejor futbolista joven en Europa. Los pronósticos se cumplieron y Pedri González del Barcelona fue elegido como el mejor jugador menor de 21 años en la temporada. Con 319 votos, el mediocampista de 18 años superó por amplia diferencia los 119 puntos de Jude Bellingham del Borussia Dortmund. A su vez, Pedri se convirtió en el segundo jugador del Barcelona en ganar el Golden Boy, tras el que obtuvo Lionel Messi en 2005. Joseph Blatter reconoció que fue un gran error elegir a Qatar como sede para la Copa del Mundo en 2022. El expresidente de FIFA reveló que Michel Blatter intervino para apoyar la candidatura del país asiático y dejar fuera de la carrera a Estados Unidos. Blatter explicó que otorgar el torneo a Qatar se ha reflejado en múltiples interrogantes, principalmente por el tamaño del territorio y el clima. Por primera vez el mundial no se disputará en verano, sino a finales de año entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022. Luego de unos inesperados resultados en el repechaje, quedaron listos los cruces para los cuartos de final de la apertura 2021 en la Liga BBV AMX. Cruz Azul no tendrá oportunidad de defender el título y ahora ocho equipos buscarán convertirse en el nuevo monarca del fútbol mexicano. El platillo principal de esta ronda será el clásico entre América y Pumas, mientras que Tigres se medirá a Santos, Puebla enfrentará a León y Atlas chocará ante Monterrey. Yo soy Antonio y estas fueron las breves deportivas presentadas por Cero Cero.